hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar otra vez de la compra de activision por parte de microsoft y es como lo estáis viendo en el título tras la compra de activision a microsoft le gustaría llevar call of duty a nintendo switch ojo a nintendo switch sería sacar el call of duty de playstation quitarlo del catálogo que me parece algo muy muy bien vale me parece algo perfecto ya que siempre no siempre nos han dicho que playstation voy a cerrar la ventana bien como iba diciendo microsoft quiere llevar quiere le gustaría vale quiere le gustaría llevar call of duty nintendo switch sería quitarlo sería quitarlo de playstation de playstation 3 de playstation 4 de playstation 5 de las 6 que me parecería algo perfecto me parece algo maravilloso ya que durante muchos 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 años nos han dicho que playstation vende por sus exclusivos god of war de la sofá suncharted crash bandicoot speed o final fantasy cuando tenía las exclusividades god of war horizon etcétera vale y sería llevarlo a una consola que es maravillosa por mí pero por mí genial por mí que quitaran todos los juegos de playstation que sólo tuvieran los suyos propios que quitaran los resident evil los silent hill fifa for night final fantasy dragon quest entonces que lo quitaran todo se quedarán con los suyos los de colección lo que hiciera yo orizón de los sofás con de war rachand clan sólo suyos vales sólo suyos a ver si es verdad que venden por su exclusivo y no vende por forna de por fifa y por call of duty bien el presidente de la compañía declarado que quiere llevar algunas sagas a la consola híbrida estamos a mediados de febrero estamos a esto a esto del 14 de febrero es chaval pues no sé pues no sé si esto es del 14 de febrero de 2022 pues no sé por qué lo tenía guardado en un segundete pero sí pero siempre esto no puede ser yo estoy esto es imposible voy a voy a revisar una cosa del 22 de febrero el 22 de febrero o sea me tengo que remontar hasta febrero o por ahí para poder ver si es verdad ahora hay un perro por ahí el 22 de febrero hemos dicho que es del 14 de febrero o sea del 14 de febrero vale pues ya llegado a febrero no estoy en el día 14 porque como una estuve con cop vale en brandon escandalazo martes de sufrir las tijeras de playstation elimina escenas ahogado con la playstation de engañar con el precedores por dengue siempre tiene 5 la demo del triángulo con demanda brillante en cuando levitas triángulo demo no no lo subí en su momento son desesperada compraron para que no compre microsoft esta aplicación 5 va de culo este es play 9 de marzo de las ofas soldados con encima de estantería comunidad sonido atacar tortillas cual sólo edgarla ya está doctorito pues 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 no pues no lo 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 grabé. Bueno, pues si no lo grabo, pues lo grabo ahora. Bien, porque creo que esto no vale. A Nintendo Switch no le hace falta Call of Duty para nada. Un segundo, que estoy aquí pendiente de... Vale, es que Nintendo Switch tiene su propio Call of Duty, que es el Splatoon, que además para mí es mucho más divertido que el Call of Duty. Me parece mucho más bonito el Splatoon 3, el Splatoon 2 y el Splatoon 1 que el Call of Duty. Pero bienvenido sea, ¿no? Cuanto más juegos, mejor. Y así dejarían de decir que Nintendo Switch es un juego para niños, es una consola para niños, etc. ¿Había algo por aquí? Bien. Bien, a mediados de febrero, y bueno, es que, ¿en serio no hice yo la noticia de esto? Es que no puede ser, a ver. Yo subo la noticia tarde, pero la noticia es del 14 de febrero, y yo aquí tengo Pokémon Night, claro, COVID, nuevo Conplace, Horizon, change, otra dioses, otro escándalo, like, semana, abogado, pokemon, random, yo ahí voy a戻ar la vez la demo, Pokémon Carta Purpura basada en España victory, el random 88, más pokemon, noticia semanas, Sony compra Bairi,Andi, bla, 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 bla a pokémon más rando mamá mantiene de playstation más podemos la voy a pasar a la siguiente página van en el que el kirby a tierra de saludada es la demos la ansiedad semana debe de logran el 17 de especial voy a pasar a la siguiente página no voy a hacer que más pokémon 92 ya espérate y ahora pues nada a tomar por culo gran truñe no la 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 los 92 6 y 92 50 este lo debería de borrar cierto es un vídeo que está privado vale y me ocupa espacio lo voy a hacer ahora no lo hago después nada 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 no no la noticia de semana juego de game boy by color a nintendo para el nintendo suite parece que no lo subí forcepoken es muy feo nintendo switch 4k reales sin lag desembara que quiera terraloridad metal líquido mata a tu playstation 5 el rando resident evil 3m trilogía de batman respondiendo a un a un suscriptor para pagar 1200 millones de dólares a los empleados de bongie para evitar su marcha pues esta noticia no la tengo pero me parece interesante para resumir que llevamos 8 minutos y no quiero alargar Microsoft quiere llevar a Call of Duty a nintendo switch me parece muy bien vale 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 la noticia del año está muy bien presentes cifras Call of Duty cuba entrega logra reunir decenas de millones de jugadores cada año en distintos sistemas la franquicia lanzada sustituido de sobremesa pc prestigio que hubo pero podría llegar al switch en el futuro se atendemos a la declaración reciente nuestro yo al Call of Duty a nintendo como recoge brogamer el presidente me gusta hablar abiertamente sobre esta posibilidad nos trae llevar a Call of Duty a las consolas a las consolas de nintendo no nintendo switch sino nintendo switch y las siguientes me parece perfecto y que las quiten de playstation por favor a ver si es verdad que playstation vende por su exclusivo sigue estando en playstation pero también quiere que llegue a nintendo todas las consolas de nintendo nintendo switch y la siguiente estas palabras son claras y definitorias no confirman ningún desarrollo cercano de alguna entrega de nintendo nintendo switch y la siguiente para consola para la consola para la consola híbrida de la gran n estas declaraciones puede ir pueden facilitar la aprobación de la operación por parte de los gobiernos dejando claro que minuco shop no planea eliminar a la competencia directa de la adquisición para esta es una noticia del 14 de febrero de 2022 ha pasado muchos meses yo pensé que la vía su que la vía ufo que la vía grabado porque era pero cuando me doy cuenta de que en vale en el menú de en la barra de arriba le das a la flechita y te viene todo vale te viene un montón de cosas está abajo del todo es el último en añadirse así que ni idea nada por este motivo de beacom y debido a que la compra todavía tiene que sea aprobada para ejecutarse que ya ha sido aprobada en brasil y arabia saudí creo durante los próximos meses hemos tenido declaraciones que insisten que causa útil no desaparecerá de playstation aunque todo puede cambiar en el futuro si ocurre cualquier variación de la estrategia de xbox que tiene microsoft entre manos los comentarios no van a ver porque los cerraron y poco más vale así que nada esto es todo ahora editar el vídeo y seguiré grabando vale muchas gracias noticia tarde pero me parecía importante porque se ha hablado mucho de que es playstation sony está llorando por call of duty para vale y si incluso playstation se alegró de que reino unido hiciera una segunda investigación para para compra de activision blizzard pero no ha mencionado a nintendo así que me ha parecido una noticia interesante y de hecho pues hoy es viernes vale hoy es viernes viernes 14 14 viernes de 2022 de octubre ya puedo borrar la noticia que la tenía a la derecha es que si pudiera abrir la pantalla entera no pantalla entera no en fin vale muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bueno vosotros que opináis de llevar call of duty a nintendo ahora mismo no le hace falta porque tiene su splatum que madre mía una noticia que he visto hoy 14 14 14 de octubre viernes de 2022 y la veremos en la grabada mañana para el domingo para la noticia del fin de semana que será el domingo 16 si no me equivoco así que muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo adiós